Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección de historias y personajes. Hoy vamos a hablar de Neia Baraja, un personaje que tuvo su desarrollo en los volúmenes 12 y 13 de la novela Ligera. Y durante los eventos en estos volúmenes, ella terminó volviéndose un personaje muy querido para muchos lectores. Y personalmente, a mi me gustó mucho como fue su desarrollo en la historia, su antes y su después fueron lo mejor. Creo que es difícil no encariñarse con ella, o al menos para mi. Y bueno, ya saben como es esto, así que vamos a comenzar. Neia Baraja, es hija de Pavel Baraja, un miembro de los 9 colores. Eran considerados así por su amplio rango de habilidades, ya sean guerreros o hechiceros de rango adamantaita, hasta grandes políticos o artistas del Reino Santo. Su madre, por otro lado, era miembro de los paladines del Reino Santo. Lamentablemente su padre, muere defendiendo la gran muralla del Reino Santo ante el poder de Yaldavot. Recordando en sus últimos momentos, la vida que tuvo junto a su esposa e hija. Lamentándose profundamente, que a causa de su trabajo, siempre estuviera alejado de ellas. Aún así, siempre estuvo orgulloso de su familia hasta el último momento. Y su madre, poco después muere también, durante el ataque a la capital del Reino Santo. Luego de todos los acontecimientos en la capital, y de que Yaldavot asesinara cruelmente a Calca, la Reina Santa. Los representantes del Reino Santo del Norte, deciden ir a pedir ayuda al reino. Formando así, un grupo de embajadores y escuderos. En esta parte de la historia, hace su aparición Neya Baraja. Una chica con ojos criminales. Suele dejar una mala impresión en los demás por su mirada. Y es por eso mismo, que ha tenido muy pocos amigos desde su infancia. Por no decir, casi ninguno. Esa mirada fue heredada de su padre. Y es la razón del por qué le tenía algo de resentimiento. Ya que se volvió mala construyendo vínculos personales. Y las pocas amistades que tenía, fueron distanciándose de ella. Esto la llevó a desarrollar una personalidad fuerte y autosuficiente. Pudiéndose manejar completamente sola. En una ocasión, su madre la escuchó quejándose de los problemas de su vida. Echándole la culpa a su padre por todo. Y por esa razón, le dio una buena paliza. Pero aún con el resentimiento que ella sentía hacia su padre. Cuando era niña, le había tallado un muñeco de madera. Y aunque a primera vista no se parecía en nada a él sino a un monstruo. A Pavel eso no le importó. Ya que esto demostraba que a pesar de todo lo amaba. Él atesoró este regalo especial hasta el final. Mientras crecía, Neia había tomado la decisión de convertirse en paladín del reino santo. Pero esto no fue un simple deseo. Sino que se convirtió en el objetivo de su vida. Ella quería volverse paladín al igual que su madre. Pero su madre no quería. Obligando a Neia a luchar contra ella. Diciéndole que si quería ser paladín, tendría que derrotarla. Es por esta razón que Neia se la pasaba entrenando sin descanso. Razón por la cual también no veía mucho a su familia. El deseo de volverse paladín lo era todo para ella. La admiración hacia su madre y la forma en la que ella se veía era la razón de todo su esfuerzo. Pero al final, aún con todo el tiempo que ella le dedicaba al entrenamiento, Neia no mostraba mejoría en el manejo de la espada. Por decirlo de otra manera, no tenía ningún talento con la espada. Para empeorar esto, al esforzarse tanto tratando de mejorar su habilidad con la espada, su verdadero talento con el arco era desperdiciado. Es decir, ella era una ranger por naturaleza. Posee las profesiones de escudera y arquera. Aún así, si se cumple en ciertas condiciones adecuadas, sus niveles de escudera pueden convertirse en niveles de otra clase. Pero ella desperdiciaba todo esto. Sin embargo, poseía una visión excelente y una gran percepción heredada por sus padres. Estas habilidades eran muy útiles durante su viaje al reino en busca de ayuda para enfrentar a Yaldavot, ya que podía percibir el peligro mejor que otros. Generalmente, ella iba a la cabeza del grupo. Durante su viaje, Neia tuvo varios conflictos con Remedios Custodio, la líder de los paladines y miembro de los Nueve Colores. Remedios se desquitaba con Neia ante la impotencia de lo sucedido en el Reino Santo, que aparte tenían una forma de pensar muy diferente. Luego de que se tomara la decisión de que el rey hechicero viajaría al Reino Santo y pelearía contra Yaldavot, Neia se convierte en la escudera personal del rey hechicero durante su viaje, aunque el objetivo de Remedios al darles de puesto a Neia era para mantenerlo vigilado. Pero Neia encontró frente a ella un ser al que llegó a tenerle mucho respeto y admiración, comprendiendo la forma de pensar del rey hechicero, la cual era muy diferente a la de Remedios, llegando a pensar que Remedios estaba equivocada con la justicia que ella implementaba. Durante su viaje, Ainz le da a Neia un arco, que según él fue creado por el antiguo arte rúnico, aunque realmente no lo era. Él le dice a Neia que use ese arco para protegerlo, pero el verdadero objetivo de Ainz al dárselo era promocionar las armas rúnicas de su reino, y así poder venderlas para mejorar su economía. Aunque lamentablemente, Neia cuidaba tanto ese arco que nunca lo usó, haciendo que Ainz se sintiera molesto por eso. Muchas cosas sucedieron en el transcurso de la historia, pero llegado a un punto, Neia ve, al estar junto a Ainz, una realidad diferente, una forma de hacer las cosas de otra manera. Pero es esta realidad que Ainz le mostró a Neia lo que creó un conflicto aún más grande entre Remedios y ella. Las dos definiciones de justicia que Remedios y Ainz mostraban entraron en conflicto, pero Neia sabía en su interior que el rey hechicero estaba en lo correcto, haciendo que ella más adelante lo defienda por propia voluntad, pensando en él como un ser totalmente increíble y bondadoso. Cuando Neia se unió al ejército de liberación del reino santo para arrepender el ataque de los semi-humanos, sus probabilidades de sobrevivir eran nulas. Entonces, Ainz, para evitar esto, le pide a Neia que regrese con él al reino hechicero para así evitar su muerte. Sin embargo, ella ya estaba preparada para morir, ya que al ser escudera del reino santo, está obligada a salvar a todos los que pueda. Salvar a los indefensos y a los que sufren era el sentido común. Además, ella poseía el espíritu de devoción que sus padres le inculcaron, el amor por su ciudad natal. Además, porque sabía que si se iba al reino hechicero, no sería capaz de regresar a su país de origen. La devoción por salvar a otros de Neia provocó en Ainz un profundo recuerdo de Touch Me, que al producirle este sentimiento, tomó la decisión de darle a Neia ítems mágicos para que tenga más probabilidades de sobrevivir. Estos ítems eran la armadura del rey Busser, llamada Caparazón de Tortuga. Se adapta al cuerpo del usuario y la protegería de ataques cuerpo a cuerpo como también a distancia. La corona de la voluntad de hierro, que defendería su mente contra el encanto, el miedo y otros ataques mentales similares. Y solo podía fortalecer la resistencia del portador contra ataques derivados de habilidades especiales. Le hacía inmune ataques mágicos, aunque también negaría efectos positivos. Los guanteletes de tiro con arco. Mejoraban sus habilidades físicas, así como también mejoraba su tiro con arco. Y finalmente, el collar, que consumía maná para lanzar el hechizo de tercer nivel llamado Recuperación Pesada. Aunque uno podía usarlo indefinidamente, siempre y cuando uno tuviera suficiente maná. Probablemente alguien como Neia, al no tener mucho, solamente podía usarlo una sola vez. Antes de despedirse de ella, Ainz le pide a Neia que le regrese los ítems cuando termine la batalla. Dando a entender que era una forma de decirle que no muera y regrese a su lado. Al volver a su puesto, Neia se ganó el respeto de muchas personas de la milicia. Al ser la escudera del rey hechicero, era algo que le hacía sentir realmente orgullosa. Durante la batalla, Neia se dio cuenta como había desperdiciado su talento con el arco, tratando de mejorar con la espada. Ya que sentía que sus ataques no eran realmente fuertes, aún con el arco y los ítems que el rey hechicero le dio. En ese momento entendió que su padre seguía siendo mucho mejor que ella. Cuando los semi-humanos abrieron paso hasta donde estaba Neia, ella terminó escuchando que la llamaban la arquera de ojos locos. Por el rumor de que ella fue la humana que derrotó al gran líder semi-humano Buzer al portar su armadura distintiva verde. Pero lamentablemente, al quedarse sin flechas y blandiendo su espada al final, Neia terminó muriendo en batalla. Sin embargo, este no era su final, ya que Ainz usó una varita de resurrección imbuida con el hechizo de noveno nivel Resurrección Verdadera, ya que no sabía si a Neia le quedaba suficiente nivel para revivir. Al despertar, vio que era tratada por el rey hechicero, y al ver que ella se encontrara débil por la pérdida de niveles, le dio pociones de curación. A todo esto, ella le dice que había encontrado la verdadera justicia que ella estaba buscando, diciendo que el mismo rey hechicero era la justicia encarnada, ya que para ella, la justicia sin poder no tenía sentido. Ser fuerte y usar esa fuerza para ayudar a los demás era la verdadera justicia. En esos momentos, los ojos de Neia demostraban un sentimiento diferente, uno que Ainz no había visto antes. Era algo realmente extraño, ya que cuando se separaron anteriormente, ella se veía normal, pero ahora, luego de revivirla, se sentía como una persona diferente. Y sí, esa era la realidad. Su persona había cambiado radicalmente, ya no era la Neia del pasado. Al morir, perdió niveles, pero al mismo tiempo, había ganado niveles por sobrevivir a la guerra. Su construcción de personaje actual, fue el resultado de perder niveles de servicio. Ahora, ella posee muchos niveles de clases incompatibles, pero teniendo en cuenta sus experiencias, esta era la única forma en la que podría haber resultado. Sus profesiones de escudera y arquera, habían desaparecido. Ahora poseía las profesiones de paladín nivel 2, arquera sagrada nivel 3, evangelista nivel 2 y fundadora nivel 4. Pero ella, no sabía que había muerto y que fue revivida. Solo pensaba que había caído inconsciente durante la batalla, provocando que Ainz fuera a salvarla. Esto hizo que ella llegara a la conclusión de que la debilidad en sí misma era un pecado. Tiempo después, Neia se volvió la líder de una unidad de arqueros conformado por milicia. Obtuvo ese cargo gracias a sus excelentes habilidades con el arco. Y siempre que ella escuchaba a civiles, milicia o paladines hablar mal de Ainz, les remarcaba que ellos eran los responsables de estar en esta situación precaria. Que si fueran lo suficientemente fuertes, podrían haber salvado a todas las personas del reino santo con su propia fuerza. Sin necesidad de depender del rey hechicero. Ella siempre remarcó en esos comentarios que la debilidad era un pecado y los débiles creaban problemas para Ainz, la justicia encarnada. Con estas palabras, Neia lograba que más personas comenzaran a respetar más al rey hechicero como un salvador. Y lograba que más personas confíen en ella. Y es que Neia no se había dado cuenta de que estaba usando una habilidad especial para guiar los pensamientos de los demás. O sea, les lavaba el cerebro. Actualmente, su habilidad solo funciona en personas con traumas emocionales, pero las palabras de Neia podrían salvarlas. Para compensar su debilidad por lo que pasó anteriormente, comenzó a entrenar con el arco, mejorando enormemente durante sus prácticas, logrando así poder imbuir poder divino en sus flechas. Algo realmente extraño, ya que los paladines podían hacerlo en armas cuerpo a cuerpo, pero Neia lo hacía con armas a distancia. También recibió un nuevo ítem de parte de Ainz. Una especie de visera que le permitía usar una habilidad llamada Disparo Serpenteante, una vez cada 3 minutos. Era una técnica que hacía que una flecha se torciera y girara frente a su oponente. Llegado a este punto, ella se volvió muy respetada por su unidad de arqueros, que le tenían alta estima y tenían gran devoción por el rey hechicero. Cuando Neia ve que el rey hechicero cae frente a Yaldavot, una tristeza enorme la envolvió. No lo podía creer. Ainz no podía perder. Y ante la burla del demonio herido, ella intentó darle con sus flechas, pero no lo logró. Y este se retiró teletransportándose. Ante la preocupación de Neia por Ainz, ella quiso enviar un destacamento en su búsqueda, ya que podría estar herido y sin maná. Pero Remedios le dijo que no, que no desperdiciaran esfuerzos en un no muerto. Esto provocó que Neia saltara en defensa del rey hechicero, causando que Remedios entrara en cólera hasta el punto de golpearse. Solo pudieron ser detenidas por los demás paladines y por la llegada de Caspon. Ante la desaparición de su majestad, el rey hechicero, Neia se llenó de ansiedad al no saber si aún seguía con vida. Esto la afectó tanto que ni siquiera podía dormir. Pero entonces, cuando Neia conoció a la mai demonio Jisoo Delta, ella le tenía mucha desconfianza, y aparte, algo de celos porque llamaba al rey hechicero Ainzama. Pero luego de hablar un poco, le terminó tomando cariño a Jisoo, por mostrar la misma devoción por el rey hechicero. Jisoo también fue la que le dio el indicio a Neia de que Ainz aún seguía con vida. Esto causó que Neia se largara a llorar. Jisoo al ver esto, le pegó un sticker de un yen a Neia, y le dijo que le gustaba como una hermana pequeña, y se terminaron volviendo amigas. Luego, Neia ayuda a influir en el príncipe semi-humano que rescataron, para que los ayude a encontrar al rey hechicero. Además, Jisoo les informa que Ainz puede usar magia de nivel 10. Esto dejó a todos, incluso a Neia, asombrados. Durante su discurso en la plaza de la ciudad como oradora, Neia expone las virtudes de Ainz como el rey salvador. Además, les dice que las personas al ser débiles, le causan problemas, por lo que deben ser fuertes para ayudar a su salvador. Este discurso terminó haciendo que un gran número de personas tomen esto como una verdad absoluta, creando así un culto de adoración al rey hechicero. Al mismo tiempo, la relación entre Neia y Jisoo se volvió más cercana, como si fueran hermanas, donde Neia termina llamando a Jisoo la Pleiades Jisoo Senpai. Comenzando la batalla final contra Yaldavot, este logra encerrar al ejército de liberación del Reino Santo, atrapándolos en el centro del campo de batalla. Ante esto, Neia le pide a Jisoo que escape y busque al rey hechicero. Pero para sorpresa de todos, el ejército que se acercaba detrás de ellos, aparentemente de Yaldavot, resultó ser el ejército liderado por Ainz, dando así un reencuentro entre él y Neia, haciendo que la escudera por fin llegue a la paz interna. Su amado rey hechicero por fin había regresado a su lado, mostrándole a Ainz todas las personas que lo admiraban. Después de esto, Ainz se retira para enfrentarse a Yaldavot por segunda vez, prometiéndole a Neia que esta vez él ganaría. Todos presenciaron una gran batalla, pero esta vez Ainz resultó ser el vencedor, acabando con la vida del emperador demonio y terminando así la invasión semi-humana al reino santo del norte. Al final, Neia se despide de Ainz, pero ella estaba esperando que el rey hechicero la invite a unirse a él con gran emoción en el corazón, como una ciudadana del reino hechicero, pero al final no se dio. Ainz le agradeció a la arquera por estar con él durante esta cruzada y le dijo que estaría contando con ella para que ayude en la reconstrucción del reino santo. Y antes de que él se vaya, Neia le pidió permiso para llamarlo Ainzama, lo cual él acepta, dando a entender lo cercana que era ahora de él. Neia, aunque triste por la despedida, decidió que con sus seguidores esparcirían la grandeza del salvador de la nación por todo el reino santo. Y Ainz le prometió a Jisoo que si ella quería ver a su nueva amiga, él le daría permiso para que venga a verla. Ainz estaba muy contento al saber que su hija hizo una buena amiga. Y por otro lado, Demiur habla con el doppel Caspon y discute qué hacer con Neia, que se la elevarían para el puesto de reino santa, pero Demiur le dice que ella tiene un papel más importante para el futuro, ordenándole al doppel de Caspon que la apoye en todo lo que haga. Y para finalizar, aquí dos datos curiosos para remarcar. Primero, Neia, antes de morir, tenía el pasatiempo de limpiar su habitación y otras actividades que puede realizar sola. Pero luego de revivir, Neia adoptó un nuevo pasatiempo, y este es contar a todo el mundo lo maravilloso que es el rey hechicero. Segundo, Maruyama en su blog comentó que Neia en un principio sería un personaje masculino, pero pensó que ya había muchos, y decidió que sea mujer. Comentó que tenía planes de hacer a Gondo mujer y a Neia hombre, pero al final fue al revés. Y hasta aquí, todos los datos que recopilamos sobre Neia Baraja y lo que se llegó a conocer de ella dentro de la novela ligera. Esperamos que el video les haya gustado y realmente rezo que me haya quedado bien al menos. Recuerden que pueden dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios y cualquier duda que tengan, nosotros trataremos de responderlas. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Ya saben, si el video les gustó, pueden dejarnos un like. Para ver futuros videos, pueden suscribirse. Desde ya, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!